Antes de la asamblea de clubes que se desarrolló en el centro Artigas Uruguay, estamos recabando la opinión de los delegados de las distintas instituciones de la ciudad de Tranqueras acerca del proyecto de reformas del fútbol de nuestra ciudad. A estos efectos dialogamos con el delegado del club atlético, Peñarol Adán Silva, quien nos dice el punto de vista de su institución. Bueno, referente a la reforma, como tú sabes, es referente a la modalidad de cómo se jugará el nuevo campeonato aquí en nuestra ciudad. Como tú bien sabes, es una apertura y posteriormente un clausura donde jugarían los ganadores de los campeonatos. Y si el campeón fuera el mismo de los dos campeonatos, ese sería ya el campeón de la temporada. La posición de Peñarol es referente a ese tema, es positiva, es con parte en que debe reformarse la modalidad de jugar los campeonatos, ya que eso atraería más gente al estadio, ya que el campeonato del modo que se está jugando en el momento ya no tiene atractivos y el público cada vez concurre menos a las canchas. Es decir que Peñarol le ve más puntos positivos que negativos a este proyecto de reforma. Efectivamente, lo ve de forma positiva y es seguro que va a acompañar esta posición en la asamblea. Gracias, Adam, sobre la posición del Club Atlético Peñarol en el proyecto de reforma. Gracias a ustedes y siempre a las órdenes.